hasta Guadalajara, nos vamos con mi querido Dr. Cocinero, adelante. Como muestra de apoyo para esta pandemia por el COVID-19, muchísimos artistas, deportistas e influencers se juntaron para cantar la bellísima canción de Cielito Lindo. Carlos Rivera, Yuri, muchos, muchos influencers. Vamos a verlo, está de verdad bellísimo. Vienen bajando un par de ojitos negros, Cielito Lindo, de contrabando. Ese lunar que tienes, Cielito Lindo junto a tu boca, no se lo des a nadie, Cielito Lindo que a mí me toca. ¡Vamos, México! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Canta y no llores! ¡Porque cantando celebran Cielito Lindo los corazones! ¡Vamos, México! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Bueno, pues ahí está, ellos hicieron su esfuerzo y se los agradece, porque es una manera de entretenernos a todos. Exactamente, de entretenernos y de, bueno, sacarlo mejor y sobre todo que llegue este mensaje a la gente. ¿Verdad, mi querido Angelito Castro? Muchachos, pues cantamos mejor nosotros en nuestro video que grabamos, eso que la cantamos en inglés, y ahí hay unos que ni siquiera cantan, y todavía hay gente como Yuri, que sí canta, que anda deducida, queriendo pañar a todos los demás. Ay, 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 tranquilízate, mi Yuri, dale el champú tantito, hombre. Es como nosotros que le dimos chance a Gina cuando estaba berreando en la canción. Oye, no, 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 pero también digo, mi querida Yuri, ella no puede cantar mal porque no canta mal, o sea, tiene que hacerlo así como es. Oye, pero, pues estás viendo que deportistas como Paola Espinosa, nuestra clavadista, canta así, pues poquito, querido, pues también, Yuri, bájale tantito. No, bueno, el esfuerzo es el que se agradece. Muchas gracias, mi querido Doc, desde Guadalajara, Jalisco, y estas fueron las notas del día. ¡Gracias!